¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar un caldo de camarón seco. Es una receta muy sencilla, así que como siempre la lista de los ingredientes la vas a encontrar en la caja de información. Vamos a comenzar poniendo una cazuela, un poco de aceite. Agregamos la cebolla partida en mitad. Los dientes de ajo. Los clavos de olor, estos tienen que ir enteros. Vamos a tener la cazuela a fuego medio para que no se nos vaya a quemar. Agregamos las pimientas, estoy utilizando pimienta negra de bola pequeña. Y vamos a poner también las cabezas y colas de los camarones secos. Vamos a sofreírlos por unos minutos. Después agregamos los chiles secos, estos ya tienen que estar desvenados, menos el chile de árbol. Los dejamos aquí unos 3-4 minutitos y agregamos el jitomate partido en trozos. Vamos a tener mucho cuidado porque no queremos que los chiles secos se nos vayan a quemar o a pasar. Y vayan a hacer que el caldo se haga como agrio o sepa como ha quemado. Le estoy agregando un chorro de agua. Más o menos es como media tacita de agua y voy a dejar que se cocine o se cueza a fuego medio. Ahora en otra cazuela, en una ya profunda donde vayamos a hacer el caldo, vamos a agregar chile jalapeño. Pueden cortarlo de la forma que ustedes gusten, estoy poniendo también un diente de ajo. Las zanahorias, estas van peladas. Y vamos a sofreírlo muy bien. También agregamos la papa. Como ven hice diferentes cortes. La zanahoria va en rodajas y la papa en cubos. Agregamos el camarón. Este es camarón seco. Y ya es dependiendo de cuánto camarón quieren que tenga el caldo. Yo le puse dos bolsitas. La verdad es que no sé cuánta cantidad tenía, pero más o menos fueron 50 a 60 camarones. Vamos a licuar perfectamente lo que teníamos sufriendo como la salsa. Ya que lo licuemos, lo pasamos por un colador y nos va a quedar como este bagazo. Ese no lo necesitamos, solamente el caldito. Le agregamos más agua y vamos a salar al gusto. Recuerden que los camarones ya son salados. Así que hay que tener cuidado con eso. Dejaremos el caldo en la lumbre hasta que las verduras estén blanditas. Y eso sería todo. Para la hora de servirlo, les recomiendo muchísimo que lo hagan con cilantro, cebolla y su buen limón. Porque sabe delicioso. Así que por mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado muchísimo la receta. La pongan en práctica. No se olviden de suscribirse al canal. Cuídense mucho y yo los veo en la próxima. Bye.